Siguiente, por favor. Fantástico, maestro. Gaby y maestros en general, que no tengan muchas veces ganas de trabajar, pero ustedes saben que en esta academia se tiene que trabajar. Sí, señor. Entonces quiero que me pongan nuevamente el tema de Yolette. Y hagan su trabajo. La razón por la que no considero oportuno evaluar el trabajo de Yolette es porque no hay trabajo que evaluar. Para aquellos que crean que un tema simple de cantar no luce la voz, es porque verdaderamente son idiotas. Era un tema sencillo en vista de sus condiciones y de sus limitaciones absolutas en el terreno vocal. Yo no quise hablar con esta niña porque pienso que su problema no es musical. Y todo lo que yo digo va en base a lo musical. Lo que ella hizo no obedece a una canción. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Por lo pronto, música no es. No sé qué sea. Entonces prefiero, preferí no hablar. Señor, yo trabajo con cantantes. Yolette no es una cantante. Yo creo que Yolette no tiene el talento y el don del canto. Hablando únicamente del talento, repito, no de tu trabajo, no de tu persona, yo considero que Yolette no debería de estar aquí. Yo te invito, Yolette, y te lo digo de corazón, como maestro, como cantante, como persona y como público, a que no vuelvas a pararte en un escenario a hacer la mediocridad que hiciste y a faltarle el respeto, ya no digamos al público, a ti misma. Yo no quiero trabajar con ella. Yo no quiero trabajar con ella. Para seguir presentando eso, señor, no. Lo que usted hizo es una falta de respeto espantosa, Yolette. Yo tengo, Yolette, el reporte de la funiatra. Usted no tiene nada más que flemas. Piense, piense si quiere estar aquí adentro de esta academia. Medítenlo. Hagan un examen de conciencia. Y mejor, váyanse de la academia. Porque nos hacen perder el tiempo a todos. Está bien. Me voy. Si quiere irse, váyase, Yolette. Aquí no la detiene. Se lo dijeron el otro día. Ahí está la puerta. Esto es dignidad, señores. Hay que saber trabajar. Pero a eso... ¿Por qué si hemos trabajado tanto, tanto, en esos tres segundos no te los tomaste, Yolette? Tú sentiste que faltaste el respeto al público. Entonces, ¿por qué pediste perdón, Yolette? No hay una contradicción en eso. Sí te das cuenta de eso. La imagen era, Yolette, como si estuvieras frente a tu papá o tu mamá. No vivías una actitud de profesional pensando, escuchando, sino era un regaño. Eso habla mal, habla de una inmadurez aquí, grande. Que lo único que va a resultar es que te vayas. No puede permitirle a Yolette seguir siendo majadera, ni vivir las cosas como si fueran un regaño de su papá o de su mamá. Aquí ya no hay papás, Yolette. Aquí estás sola. Ten confianza en ti, principalmente. Pero sobre todo, ten humildad. No te permitas responder si no te queda claro lo que te están diciendo. Piensa. Piensa. No sé qué tengo que hacer, no sé qué voy a hacer. Cuando estoy en situaciones así, si mi mamá es la que me dice qué hacer. Ya no está tu mamá. Yolette. Yolette. Cielo rojo. ¡Ay! Hola. Sin tu cariño voy caminando. Voy caminando y no sé qué hacer. Si tú estás aquí es por algo. Deja que cuando te vayan sea porque el público lo decía. Qué horrible, qué feo. Ayer fue muy feo. Me voy, me quedo. No sé qué decidir. Los profes me regañan. No quieren trabajar. Siento que me muero. No sé qué voy a hacer. Ay, qué dramática. Ay, qué drama. Qué drama. Sola. Sin tu cariño voy caminando. ¿Puedo no preguntar? ¿Se puede saber qué hacer? Estoy ronca. Tienes que grabar, Yolette. Es hoy y es ahorita. Esta es tu canción. Es la que te sabes. Es la que te sale bien. Ya estás bien. Me lo acabas de decir allá. Canta, Yolette. Me siento muy sola. Sé que mis compañeros me quieren mucho, pero sé que saben que no debo estar aquí. Pues lo sienten. Yo no soy quien para juzgarte ni ninguno de los que estamos aquí. No estamos juzgándote. Igual nos mofamos de vez en cuando de la situación, pero de alguna manera es un poquito de coraje. No hacia ti. Es hacia la acción. Yo sí he pensado que es injusto cosas y cosas que han pasado. Pero también digo, oye, ella entró muy disciplinada y afinada en vocalización y todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hiciste en un principio, todavía lo puedes hacer. Ya. ¿Y esas flores? Te quiero mucho. Ay, Dios. Yo sé que tú puedes. Tengo mucha fe en ti. Yo sé que te vas a hacer muchas ganas. ¿Qué pasa eso, mi hermano? Mírame. ¿Me regalas un beso? No. ¿Qué digo? Me caché. ¿Por qué? Yo sé. ¿No sientes nada por mí? Edgar, ¿qué pasa? Ay, perdón. No, no. Sí, no quieres que sepa nadie. Que nos besamos. ¿Qué? No quieres que sepa nadie. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, aparte, ¿está donde está? No. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. ¿Por qué? No. Mira lo pasado, ya no te acuerdes de la noche en que te perdí. Mira lo pasado, ya no te acuerdes de aquel aire. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquella tristeza. Yo creo que cuando tú te vayas de la academia te vas a llevar el respeto de todos, porque estás haciendo un esfuerzo enorme y tus otros atributos, esos están luciendo. Así que, ¿qué te preocupa? Tú te conoces. Si tú te quedas, Yolette, esta noche, tú le tienes que enseñar a toda la gente que te está apoyando que tú puedes. Yo no entiendo por qué siguen votando por ti, porque no es por talento, Yolette. Y espero que no sea por lástima. Pero es muy triste pensar que alguien allá afuera, en la calle, hizo una audición y tú estás ocupando su lugar y lo estás desaprovechando al máximo. Es triste, es patético. No, no puedes portar un traje de charra. Lo siento. Puedo portarlo porque soy de Jalisco y gente que no canta se lo pone. No me jacto de tener la mejor voz, pero soy de Jalisco y lo porto con todo el orgullo. ¿Por qué piensas que están votando por mí? ¿Por qué piensas tú? Te pregunto. ¿Por qué están votando por mí? Por lástima. Por lástima. Por bonita. Por bonita. En el casting yo vi muchachas hermosas en el casting. Yo te voy a decir una cosa, Yolette, acéptalo. No eres cantante. Para cantar ranchero, estoy hablando, no me interrumpas. No he interrumpido. Por favor. Para cantar ranchero y portar un traje de charra. ¿Alguna vez escuchaste a la señora María de Lourdes cantar esta canción? No. Claro que no. Cuando la escuches, hablamos de portar un traje de charra cantando ranchero. ¿Ok? Me gustaría que me aclaras qué fue lo que hice tan mal. Yolette. No cantas. Voy a cantar. Yolette, no naciste para cantar. No lo has demostrado. Voy a hacer el intento. Aquí estoy, lo voy a hacer. Y la pasión. ¿Dónde está la pasión en el escenario? En mi corazón. Es que no se ve. Es que no se ve. Yolette, no lo ve. Veo a una niña caprichosa, terca, que quiere seguir aquí. No, me estás mirando. No a un artista. Ve la diferencia. O sea, un capricho y algo que se trae como un don. Yo veo a la niña caprichosa queriendo cantar. No a un artista parándose en un escenario. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entiendo la diferencia. Gracias. Pero voy a ser artista. Lo voy a intentar. Estoy aquí en la academia. ¿O qué quieres que me vaya? Digo, si no me saca el público, yo no me voy a ir. ¡No me voy a ir! Y si no funciona, digo, estoy consciente de que no tengo la mejor voz. Estoy haciendo el mejor intento. Pero también estoy consciente de la crisis de la industria discográfica. Si no me graban un disco, no me voy a morir. Puedo actuar, puedo conducir. Estoy abierta a cualquier posibilidad. Gracias. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuál? Cuando dicen, si no canto, pues voy a conducir o voy a actuar. Sabes, tenemos un maestro, la maestra de teatro, y el señor Miguel Ángel Ferriz. Para actor, también se nace. Fíjate nada más. Yolette, tú solo no sabes cantar. Tú eres la persona más soberbia con la que me he topado en mi vida. Yolette, y te voy a decir desde dónde estás mal. Cantar o conducir, nos dices, ¿no? No se puede ser o actuar. Muy bien. Quiero que me digas un solo artista en la historia que haya sido gran cantante, gran conductor y gran actor. No lo hay. Yolette, por mí, haz de tu vida lo que quieras. Para mí no figuras en la cadena. ¡Gracias!